Música Mis amigos, bienvenidos aquí tu amigo compadre Marco Segura Te saluda desde el Cuartucho Feo Buenos días, buenas tardes, buenas noches O buenas madrugadas Todo depende de la hora que le diste un click a este canal Como te comenté en el videito cortito, en el Shorts Mis amigos, voy a tratar de estar haciendo un Shorts Con el tema de un videito un poquito más largo Para las explicaciones, porque por ahí recibí unas críticas Que me dicen, Marcos, traes cortada la mano O Marcos, tienes un rajadón Pues, sí mis amigos, ¿por qué? Porque por más cuidado que tengamos Siempre terminamos hiriéndonos las manos Yo, como quisiera no hacerlo Pero a veces pasa Por ejemplo, estas heridas que tengo aquí, vean Pues, la de arriba Fue con la varillita de soldar Me cayó ahí, se me pegó Y abajo fue cuando quise meter la mano Para liberar un compresor de mini-split Y me corté con la lámina Y acá tengo otra quemadura Vean Estaba soldando Terminé de soldar Metí la mano para conectar el ventilador del refrigerador Y se me olvidó que acababa de soldar Me quemó Entonces mis amigos, estos son gajes del oficio A todos nos pasa Mecánicos Técnicos en refrigeración Carpinteros Todas las personas Estamos expuestas A trabajos así Trabajos duros A veces trabajos pesados Pues tenemos Exposiciones De cortaduras De heridas Y el único consejo Como te dije en el videígito cortito Que te puedo dar Es Tener más cuidado Vaya Me vas a decir Marcos, pero tú no lo tienes Pues lo tengo Pero suceden Suceden las cosas Por eso es bueno tener en el taller Un poquito de alcohol Yo tengo también vitacilina Y una crema que se llama gelmicina Y para cuando me corto Me pongo un poco de cremita Para que no me duela tanto Porque vaya que duele Vaya que duele Si te ha pasado esto Que yo sé que sí Déjame en los comentarios Las heridas son parte De nuestro trabajo Son parte del show Mi nombre es Marcos Segura Te veo en un próximo video